¿Qué es la Plaza Marzo Paraguayo? La zona de Madanlin, autopista, barrios Madanlin, barrio Bocayatr, barrio Mautá, barrio San Blas, populosos barrios que tienen hoy un desarrollo muy importante y que esperemos que las 50 comisiones vecinales que componen el territorio vengan el sábado a expresar un poco sus inquietudes y la participación de la gente también que estamos invitando casa por casa. En este momento estamos aquí para hacer una selección del local donde pretendemos que el día sábado va a ser un día de gobierno, un día de fiesta con el intendente Mario Ferreiro, que siempre está llevando el gobierno en tu barrio para escuchar los reclamos, la consulta que el pueblo de esta zona o el barrio de esta zona quiere hacerlo a él. Estamos haciendo la mejor selección y ojalá el tiempo nos permita que podamos realizar un lindo día de gobierno y que los vecinos del barrio puedan ser escuchados en sus reclamos y no solamente los reclamos, si hay algún vecino que quiera hacer algunas felicitaciones, bueno, ahora buena también para hacer las felicitaciones por los trabajos que se están realizando en esta zona. Sadi Ruiz Díaz, directora de la Dirección de Políticas de Género del Área Social de la Municipalidad. La convocatoria para el sábado a los vecinos de este barrio, de todo el territorio del Centro 8 es muy importante porque el gobierno municipal lo construimos con los ciudadanos y las ciudadanas. Y en particular un llamado a las mujeres jóvenes y adultas para que acompañen porque finalmente en nuestros barrios vamos viendo siempre la impronta de la participación femenina en las comisiones vecinales, en las organizaciones, en las cooperadoras escolares. La presencia de las mujeres es siempre importante y con ellas también queremos fortalecer este gobierno municipal que tiene un carácter inclusivo y sobre todo abierto. Sí, Mariano Vareiro de la Municipalidad de Asunción. Sí, en esta plaza Marzo Paraguayo, que es una plaza histórica porque conmemora la lucha de los jóvenes por la democracia en el Paraguay, vamos a realizar el Día de Gobierno con presencia del Intendente Municipal Mario Ferreiro a los efectos de poder escuchar las inquietudes de los vecinos y vecinas en relación a la gestión municipal. La importancia de la participación de la gente radica en que la gente va a poder estar en contacto directo con el Intendente y los directores y de manera directa transmitirles sus inquietudes de manera organizada representando a sus diferentes comisiones vecinales o como ciudadanos comunes. Bueno, estamos aquí en la emblemática plaza Marzo Paraguayo, en la no menos emblemática comunidad de Loma Puetá que es un territorio social muy interesante para la Municipalidad de Asunción preparando el próximo Día de Gobierno Municipal que va a ser el día sábado 10 a partir de las 8 de la mañana donde se convoca a la ciudadanía en una fiesta cívica que además es un ejercicio ciudadano donde el objetivo principal es la movilización y la participación efectiva de la ciudadanía con su gobierno local. Es un día de diálogo, es un día de fiesta y es un día donde se celebra prácticamente el ejercicio pleno de la ciudadanía con las autoridades del gobierno municipal. Yo soy Fátima y soy funcional en la Municipalidad, soy barrenera. Fátima y soy barrenera. Fátima y soy barrenera. Fátima y soy barrenera. Fátima y soy barrenera. Gracias por ver el video.